El príncipe Guillermo contra la BBC por haber alimentado el miedo y la paranoia que sufrió su madre Diana de Gales. Sean todos muy bienvenidos a este su canal Farandula Hoy, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles y si te gusta este canal no lo esperes más, suscríbete. El príncipe Guillermo condenó a la BBC por las mentiras de las que el periodista Martin Bashir se valió para conseguir su famosa entrevista con la princesa Diana de Gales en 1995. Me provoca una tristeza indescriptible saber que la BBC contribuyó de manera significativa al miedo, la paranoia y el aislamiento que recuerdo de esos últimos años con ella, dijo el príncipe Guillermo en un insólito vídeo. Ese mismo día, después de concluir la investigación que había encargado al respecto, la cadena BBC había determinado que Martin Bashir usó métodos engañosos para convencer a la princesa a participar en el programa Panorama, donde dijo aquella famosa frase de éramos tres en ese matrimonio y donde se quejó de la soledad que había sufrido como miembro de la familia real. El príncipe Guillermo ha asegurado que esta entrevista contribuyó a empeorar a la relación de mis padres y que desde entonces ha hecho daño a muchas otras personas. El príncipe ha condenado a Bashir, pero también a los líderes de la BBC, que miraron hacia otro lado en lugar de hacer las preguntas oportunas. En un comunicado, el príncipe ha aprovechado además para dar las gracias al equipo de investigación encabezado por Lord Dyson, quien en su informe ayer determinó que la cadena BBC empleó documentos falsos para convencer a Diana y alimentó su paranoia con afirmaciones falsas sobre la familia real. El informe de Dyson, por ejemplo, considera cierto que Bashir mostró al hermano de Diana, Charles Spencer, unos extractos bancarios falsos sobre unos pagos a personas encargadas de espiar a la princesa. También el príncipe Harry condenó ayer a la BBC por haber utilizado esos medios engañosos. Lo que más me preocupa es que prácticas como estas y todavía peores todavía están extendidas hoy en día, aseguró el duque de Sosex en un comunicado diferente al de su hermano en el que sin embargo habla en plural. Cuando se refiere a la princesa Diana, nuestra madre perdió la vida por culpa de esto y nada ha cambiado, lamentó Harry. Según recorre el diario The Times, la cadena BBC ha enviado cartas de disculpas tanto a la reina Isabel II como al príncipe Carlos, al príncipe Guillermo, al príncipe Harry y al hermano de Diana, quien tras conocer ayer el resultado de la investigación de la BBC, relacionó la paranoia que le causaron a la princesa Diana las mentiras de Martin Dasher con su trágica muerte dos años más tarde. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros vídeos y gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.